Merengue suave, misión santa para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Nos ponemos de pie, cantamos Muy buenas tardes Y vamos a alabar a Jesús Oiga Dios no rechaza oración Oración es alimento Nunca vi justo sin respuesta o quedar en sufrimiento Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando levantas sus manos es hora de vencer Oh alaba, alaba Siempre me alaba Está llorando alaba, en la prueba alaba Está sufriendo alaba, alabanza y le escuchará Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas y nadie puede cerrar Él trabaja para los que confía Camina conmigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Alaba a Dios, alaba a Dios 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 Si Dios no rechaza oración, oración es alimento Nunca vi justo sin respuesta o quedaré en sufrimiento Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando levantan sus manos, es hora de vencer Oh, alaba, alaba, estás llorando, alaba, alaba, es la prueba, alaba Alaba, tu alabanza, Él escuchará Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar, Él abre puertas y nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar Alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios, alaba a Dios Buenas tardes A través de Producciones Rosario La número uno Y eso ¡Gloria sea a nuestro Dios, todo poderoso! ¡Gózate! ¡Y eso! ¡Gloria sea a nuestro Dios! ¡Alaba al Señor! ¡Chaciquitos dos hermanos! Dios bendiga a la familia Que están en los Estados Unidos Alaban Señor Goza de ti Oh, alabanzos Eso, hay aplausos al Dios Todopoderoso Colic presente en espíritu y en verdad Vamos a seguir cantando alabanzas al Dios Todopoderoso Y vamos a cantarle a nuestra madre La Virgen María Pachelain Con gloria a Dios Mientras recores la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Aplausos a nuestra madre santa Vamos a cantar Mientras recores la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Santa María va Ven con nosotros al caminar Santa María ve Ven con nosotros al caminar Santa María ve Aunque te digan Aunque te digan Aunque te digan Algunos Que nada puede cambiar Lucha por el camino 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 ¡Madre mía! ¡Ven junto a mí! ¡Caminemos juntos! ¡Eso! Si por el mundo los hombres sin conocerse van No niegues nunca tu mano, alguien contigo está Ven con nosotros al caminar y Santa María ven Ven con nosotros al caminar y Santa María ven Aunque parezcan tus pasos y tu caminar Tú vas hacia tu camino, otros los seguirán Ven con nosotros al caminar, Santa María ven Ven con nosotros al caminar, Santa María ven Oye mi hermano, alégrate Porque en tu caminar, ahí va nuestra madre la Virgen María ¡Eso! ¡Chacicotó! ¡Gloria a Dios! Gracias Virgencita María Por interceder con nosotros ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Misión Santa Vamos a glorificar El dulce nombre del Señor Muy buena noche Arriba, arriba, arriba Paquín va a ser para Cristo Yo no sé por qué Mi Jesús Sufrió por mí En la cruz Si soy hombre Menorquí No merecías La salvación Mas por amor Por amor Entregó su vida En una cruz ¿Cómo dice? Más por amor Todo amor Entregó su vida Por mí en la cruz Como cordero Fue llevado Fue llevado Armas ¿Cómo dice? Más por amor Por amor Por amor Entregó su vida En una cruz Más por amor Por amor Más por amor Más por amor En una cruz En una cruz Más por amor Al matadero Al matadero Para morir Y mis pecados Y mis pecados Mis rebeliones Mis rebeliones Y las cargó Para morir Más por amor En una cruz Por amor Por amor Entregó su vida Por mí en la cruz Más por amor Y por amor Entregó su vida En una cruz Él es el Señor ¡Gózate mi hermano! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Adónalo! ¡Gloria a Dios! ¡Cristo vive! ¡Para siempre, mi hermano! ¡Amén! Seguimos hermanos Paramos ¡Va!